Diría que estoy sorprendido Pero honestamente No lo estoy Absolutamente nada Antes de explicaros que ha pasado Voy a contaros un poquito de historia Para poneros en situación Porque esto a mi no es la primera vez que me pasa Y como yo si que hablo con un poco de conocimiento De causa que hay muchísima gente que viene y dice No es que los juegos de Bandai son una mierda Si que es cierto Y ahí os voy a dar la mano Os doy la mano ahora mismo Personas que decís eso os voy a dar la mano Si que es cierto que cuando algún juego de móvil Suele hacer alguna gilip**a Perdón por las palabrotas Lo siento mucho Alguna tontería extremadamente tonta Suele ser Bandai Os voy a dar Os voy a dar la mano Os voy a aceptar ese comentario Hay mucha gente que dice No es que Bandai es una mierda para los juegos de móvil No Ni tanto ni tampoco Bandai tiene juegos de móvil muy buenos Y ha tenido juegos de móvil muy buenos Y hay que tenerlo en cuenta Pero yo no sé que pasa En particular con los que más juego yo Que están llevados por macacos Y en particular Vamos a hablar De Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Y vamos a hablar De este juego Que sabéis que Subo al canal de vez en cuando Una vez cada dos semanas O algo por el estilo Porque es El único Insisto El único Y mira que yo Sabéis que le he dado a muchos gachas Es el único gacha Que a día de hoy Juego todos los días El único Sé que hago muy poquito contenido Sé que no subo prácticamente ningún tipo de vídeos Sé que no hago directos Del juego Pero es el único juego gacha Que juego todos los días No me escapo En Genshin a veces no hago las diarias En el Naruto a veces no hago las diarias En Inserte otro tipo de juego No juego más O sea no tengo más gachas ahora mismo No hago las diarias evidentemente Porque no los tengo En este lo hago todo Todos los días Bueno todo no No me gasto todas las vidas De PvP Blablabla Bueno lo típico ¿Qué juego? Juego asiduamente Pues os voy a poner un poquito en contexto ¿Vale? Para que entendáis un poquito mi punto Naruto 3 Boruto Ninja Voltage También un juego de nuestra querida Bandai Nanko Fue un juego que salió para Dispositivos móviles hace ya Bastante tiempo Yo empecé a jugarlo en emulador ¿Por qué? Porque yo Como soy una persona que hace contenido de los juegos Tener el juego en emulador Por norma general Hace que sea algo bastante más cómodo Porque no tengo que estar pendiente De conectar mi dispositivo móvil Con un cable al PC Luego con ese cable Iniciar un programa Con ese programa hacer tal O utilizar capturadoras externas Para capturar lo que pasa en mi móvil Y pasarlo al PC Esto me diréis ¿Qué haces? Y bueno Te dedicas a esto ¿Puedes hacerlo sin problema? Sí Puedo hacerlo sin problema De hecho Por lo que os voy a comentar ahora Lo estoy haciendo Evidentemente Estoy descargando My Hero Academia Ultra Impact En mi dispositivo móvil Y ahora entenderéis por qué Pero bueno Como os mencionaba Yo juego en emulador Porque me resulta más cómodo Hacer clics en el PC Me resulta mucho más cómodo Me resulta mucho más sencillo Y para juegos por turnos Me parece excepcional Para RPGs Sí que prefiero el móvil Me gusta más jugar RPGs Desde el móvil Pero para este tipo de gameplay Que son por turnos Pues me resulta muy cómodo Simplemente jugar en el PC Pues bueno Naruto Bros. Boruto Ninja Vault Y salió Como mencionaba No sé si 2016 2017 La verdad No me acuerdo Y yo empecé a jugar En emulador Pues bueno De buenas a primeras Bandai dijo Bueno A partir de la siguiente actualización Bueno ni lo dijo Simplemente pues te la mamas Y ya está A partir de la siguiente actualización Igual vamos a capar Un poco El uso de este juego En emuladores No se va a poder jugar No se va a poder O sea tú vas a intentar entrar Vas a actualizar tu juego Sin esperarte absolutamente nada Y de repente Oh No puedes jugar En este dispositivo Pues no se puede Así que tira para atrás Campeón Ponte a jugar en otro móvil En otro móvil En otro dispositivo Lo que sea Y aquí viene mi pregunta ¿Cuál es la razón de esto? Normalmente La razón que dan Todas estas empresas De que No podéis jugar en emulador No podéis jugar en este tipo De dispositivos Es la siguiente Y es que en emulador A priori Voy a decirlo Bastante entre comillas Inserte comillas A priori Es más sencillo Hackear Más sencillo Modear Más sencillo Meterte en donde no te tienes que meter Para hacer trampas Dentro del juego Y yo le pregunto a Bandai Bandai ¿Piensas que no lo puedo hacer con esto? No yo Todo el mundo ¿De verdad piensas que Quien quiere hacer trampas En un juego de móvil No puede hacerlas En un móvil? Lo digo porque Sé que se puede De sobra De hecho En algún jueguito Que no me importa El cual simplemente Quería probar Y sumonear Lo he hecho En el móvil Y se puede Sin ningún tipo De problema Pero Bandai Se piensa Que los móviles son Vamos Seguridad FIA Seguridad Pentágono No se puede Introducir absolutamente Nada maligno En un móvil Bueno Si yo te contase Bandai Pues como os mencionaba Sencillamente Dejaron de poder Entrar los jugadores Que jugaban en emulador Esto implica Que la gente Que no tenía vinculadas Sus cuentas Las perdieron Yo por suerte Si que la tenía vinculada Así que pudo entrar Sin ningún tipo De problema Y en particular Pues Sin más Se dejó De poder jugar En emulador La gente Que jugaba en emulador No pudo jugar más A lo mejor Jugaba en emulador Porque en su móvil No cabe el juego Porque no es un móvil Que tenga mucho almacenamiento Bueno pues Ya no puede jugar A lo mejor Dejó de jugar O sea Jugaba en emulador Porque en su móvil El juego no funcionaba bien Porque no es un móvil Muy potente Por lo que sea Así que Tienes que dejar de jugar O simplemente jugar en emulador Como yo Por comodidad Porque yo juego en emulador Por comodidad No pero que hace si Los juegos de móvil Están hechos para jugarlos en móvil Ya Y que Un emulador está para eso Para emular un dispositivo móvil Y si yo estoy jugando en emulador Será O bien O porque lo necesito O porque me resulta más cómodo No estoy haciendo daño a nadie Creo ¿Verdad? Igual sí que estoy haciendo Igual estoy haciendo un daño inmenso Y yo no lo sé Mucho cuidado con eso La ignorancia Es muy mala Si alguien por favor Si hay alguien Que sepa de este tipo de cosas De si juegas en emulador Estás perjudicando enormemente A la empresa Por favor Decídmelo Que tengo curiosidad No tengo ni idea De si esto funciona así Pero bueno Como os mencionaba Narotocross Boruto Ninja Voltage Se dejó de poder jugar Y tú me estarás diciendo Pero Kazishin ¿Por qué estás hablando De Narotocross Boruto Ninja Voltage? Pues bueno Yo me iba a poner a jugar Tranquilamente A mi Ultra Impact Hacer mis diarias Hacer mi tiradita tal Mi single diario gratis Etcétera Hacer mis cositas Se ha actualizado el juego Digo Ostras Igual hay contenido nuevo Igual he metido ya El nuevo evento Del Climax Battle Que te puedes enfrentar A Best Genest Igual está chulo Igual es divertido Igual me lo puedo pasar Y me pongo a jugar Actualizo el juego Le doy A Tap Screen Como cada día Y Me sale Este maravilloso Mensaje No puedes utilizar Esta aplicación Porque el nivel De seguridad De este dispositivo Puede ser bajo Por la cara Por la maldita cara 300 días Llevo jugados 300 días Desde el primer día En emulador Desde el primero Yo tengo vinculado A mi cuenta Habrá gente que no 300 días Tirados a la basura Te acabas De reventar Al 15 20% De tu player base Que juegan en dispositivo En emulador Que no juegan móvil Porque no puede O porque no quiere Te lo acabas de reventar Acabas de quitarte Una gran cantidad De gente Un gran porcentaje De jugadores Te los acabas de reventar Acabas de quitar jugadores De tu juego ¿Me puede alguien Explicar por qué pasa esto? ¿Me puede alguien Explicar la razón de esto? Porque yo no la entiendo Y insisto No es la primera vez Que pasa Y en particular Parece que pasa Con los juegos que juego yo Naruto Ninja Voltage Que lo jugué en su día Y ahora My Hero Ultra Impa ¿Qué le pasa a Bandai? Con los juegos que juego yo Con los juegos que juego yo Con los juegos que juego yo Sé que Dokkan También Ha intentado Y ha hecho Durante los años Oye A partir de dentro De X tiempo No se va a poder jugar En emulador No sé qué Creo que en Japón Ya no se puede Que en Dokkan Global Lo hace todo el mundo Creo aún Hay gente que dice No pero dentro de nada No se va a poder Se sigue pudiendo hacer Creo También corregirme Si me equivoco Pero digamos que Que no entiendo Qué pasa con los juegos Que juego yo La verdad Así que nada Me he encontrado con esto Y que no voy a poder jugar My Hero Academia Ultra Impact Más en el emulador No sé Si a lo mejor Cambiando de emulador Probando otro Funcione Yo utilicé LD Player En su momento Porque ni Nox Ni Blue Stacks Movían el juego No podían Estaban capados Y LD Player Fue el único Que en su momento Se podía utilizar En emulador Pues ya no Se acabó Ya no se puede ¿Qué me decís? ¿Qué opináis sobre esto? Porque yo pienso Que es de ser Altamente imbécil Yo pienso Que es de ser Altamente imbécil Limitar Tu juego O sea Limitar El uso de tu juego Para que menos gente Pueda jugarlo Es que En mi cabeza Es totalmente De imbéciles No me entra en la cabeza No me entra en la cabeza No se Insisto Si hay algún experto Por favor Que me lo diga En los comentarios Yo no lo entiendo Yo sencillamente No lo entiendo Pero bueno Quería comentaros esto Yo voy a seguir jugando Al juego Porque me gusta Pero obviamente Voy a tener que seguir Jugando en móvil Y esto implica Que voy a tener Ocupados en mi móvil 3-4 gigas Que podría utilizar Para hacerme fotos De mi culo Ya no puedo Ya no puedo Hacerme tantas fotos De mi culo Estoy bastante triste Porque a mi me gusta Hacerme fotos de mi culo Porque tengo que tener Un juego instalado Que puedo tener Perfectamente instalado En el emulador Pero Pazesín Esto es un juego de móvil Se puede jugar en móvil Bueno Se vende Sin Gran Cross También es un juego de móvil Y tiene versión de PC Y un montón de juegos Son juegos de móvil Y los juegas en emulador Epic 7 Dokkan Battle Dragon Ball Legends Todo se puede jugar en emulador ¿Dónde está la pega? Por favor Me quiero saber Dónde está la pega Lo quiero saber De verdad Pero bueno De momento nos quedamos así Lo siento por la gente Que haya perdido sus cuentas Que no va a ser ni uno ni dos Van a ser bastantes Las personas que han perdido sus cuentas Una lástima Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Dejadme un pedazo de like Suscríbete al canal Y oye Dejadme en los comentarios Eso de verdad Si hay alguien que sabe mucho del tema Por favor Quiero saberlo ¿Pasa algo por jugar en emulador? ¿La empresa está perdiendo millones? O algo por el estilo Me gustaría saberlo Nada más Muchas gracias Adiós 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 Adiós